Hola señores, yo soy Ani y me he estado de Blog This Country de este canal de YouTube y hoy os traigo el IMM Vlog número 31 correspondiente a los libros que llegaron a mi encercerías en el mes de junio Este mes también ha sido un mes un poco loco y ha habido bastantes libros y eso que había, que lo que quería hacer era ahorrar para la TLP que es dentro de poco ya os hablaremos un poco de Yo le sé y yo Bueno al final las cosas salieron un poco raras y compré más libros de los que pensaba y ya más No me enrollo, voy a empezar Este mes no va a haber ningún manga ya que estoy ahorrando para la TLP aunque no se note con los libros Niki Nora, Una noche de música y amor de David Levithan y Rachel Kohn Es un libro autoconclusivo y es de ediciones B Este libro al principio se lo compró Alexei pero no fue lo que ella esperaba y como no lo pudo devolver lo que hice fue comprárselo yo y bueno esto tenía muchas ganas de leer algo de David Levithan así que dentro de poco poder hacerlo con este libro además de que este libro es uno de los que voy a leer para este verano os voy a dejar un vídeo por aquí o por aquí o donde me quepa en el... en definitiva donde os dejo el pequeño reto este que me he puesto de leer 14 libros en verano así que a ver para que veáis cuáles son varios están en este vídeo y varios están en el anterior y en otros de este año así que ojeadlo otro libro que me compré fue Vampire Academy de Rachel Mead es la primera parte de la saga de Vampire Academy que yo ya tenía el primer libro pero en bolsillo y este me lo conseguí por 5 euros así que por eso los compré quería hacerme con ellos en... en tamaño original porque en el pequeño no van a sacar... creo que no van a sacar más y no me gustan demasiado de la edición y por eso me los he conseguido en grandes este libro por ahora está en intercambio por si alguno le interesa os dejaré el link de abajo para que lo veáis otro libro que me compré fue El Corredor del Laberinto de James Lashner es la primera parte de la trilogía de El Corredor del Laberinto publicado por la editorial Nocturna Ediciones es un libro que lleva mi wishlist desde su publicación y no me había podido hacer poner lo típico al fin, quieres un libro pero al final compras otro primero es una saga entonces la tienes que terminar y bla 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 ahora con la película he decidido ya por fin hacerme con él y leerlo, sé que será una de las próximas lecturas que hago porque tengo muchísimas ganas y porque en septiembre sale la película con mi queridísimo Dylan O'Brien y tengo que verla hice la preventa casi un mes antes como suelo hacer con los libros que espero demasiado y es Ciudades de Papel de John Green es el segundo libro que publican de Nube de Tinta de John Green el primero fue Bajo la Misma Estrella como ya sabéis que está ahí diseñado en el blog y bueno Ciudades de Papel no podía no comprármelo ha sido un regalo de mis padres por las notas por así decirlo y bueno todavía no he podido leerlo pero lo tengo muchas ganas ahora paso con los envíos de editoriales el primer libro me llega por parte de Destino y es A todos los chicos de los que me enamoré de Jenny Ham es un libro del que están hablando muchísimo y tengo muchísimas ganas de leerlo la editorial me lo envió con esta postal que es preciosa como el libro y detrás de la postal es una receta de galletas todos los libros que voy a leer para este rato que os he comentado los dos siguientes me llegan por parte de Alfaguara espectacular ahora de Tim Fart es de decir que Alfaguara se lo ha currado muchísimo con esta portada porque es muchísimo mejor que las originales y también mejor que la de la peli es de decir es un libro que le tengo muchas ganas porque la película ya se ha estrenado que está protagonizada por Shelly Woodley y el otro chico no me acuerdo como se llama pero sale con ella en divergente su libro ha sido autoconclusivo, corto y creo que está bastante bien para las vacaciones el otro que me envió Alfaguara fue Sueño de Dioses y Monstruos de Lainey Taylor que es el final de la trilogía de Hija de un Hueso que empezó con Hija de un Hueso y siguió con Días de Sangre y Resplandor quedan todos así de bonitos con la misma edición preciosa el primero de ellos Hija de un Hueso está reseñado en el blog y los otros dos todavía no los he leído pero tengo un reto para terminar sagas y una de ellas es esta, os dejaré el link debajo de la entrada a la que hablo de ello y por último me llega de parte de Pamies del subsello Proof La jugada perfecta de JC Burton o Barton es el primero de una saga pero no me acuerdo de cómo se llamó la saga creo que y ese es un libro que voy a leer, empezar a leer dentro de poco con la señorita Anita de Nube de Lectura y bueno eso es todo estoy grabando este vídeo como siempre o sea, en verdad lo estoy grabando a tiempo pero cuando lo suba lo subiré tarde así que seguramente cuando suba este vídeo habrá más libros reseñados de lo que he dicho ahora como siempre os dejaré todas las reseñas de los libros que estén reseñados debajo de este vídeo en el blog y si os ha gustado el vídeo dale a like y suscribiros no os olvidéis de seguirme en las redes sociales para estar al tanto de las novedades del canal de YouTube y también del blog y nos vemos en un próximo IMM y mientras tanto nos vamos viendo todos los días en el blog y en todos los demás vídeos que se me ocurra subir hasta el próximo IMM hasta la próxima adiós